Y también ahí en Tlaquiltenango, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Carlos Franco dieron el banderazo de inicio de la obra denominada Rehabilitación de la Línea de Conducción de la Presa Cruz Pintada de la localidad de Huautla en su segunda etapa, con una inversión estimada en un millón quinientos veinticinco mil cuatrocientos treinta pesos. Se va a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Ahí tiene usted cómo se vivió este arranque de obra en la comunidad de Huautla. ¿Usted conoce Huautla? Vaya Huautla, su lugar con una naturaleza verdaderamente maravillosa. Lo malo es que el camino está muy malo, pero bueno, despacito, despacito puede uno llegar hasta allá. Gracias por ver el video.